Bueno, apenas anoche platicábamos con Nancy Flores, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está acaparado, dominado por Reyes Rodríguez Mondragón, que este personaje, este magistrado presidente, es o ha sido abiertamente panista, calderonista. Es calderonista, es asesor, el calderonista. Yo insisto, y no es cebollazo, que demuestra esta información que se está manejando y las reacciones que se están generando, que se va en el camino correcto ahí periodísticamente hablando cuando hay reacciones de cualquier lado. Es que están quedando exhibidos, Vicente, no es otra cosa. Finalmente, a los ladrones, los corruptos, los abusadores, los traficantes de influencia, los defraudadores, cuando los exhibes a la opinión pública quedan al descubierto. Y entonces es lo que está sucediendo. La conferencia matutina ha servido para eso, me parece. No solamente en donde puedes llegar y preguntar los temas que investigas, que eso es muy valioso ya de por sí, sino que se está señalando desde este espacio informativo que es el Palacio Nacional a los que están cometiendo delitos. Porque no es otra cosa. Porque ese es otro juicio. Ya habíamos hablado de eso, Vicente. Hay el juicio jurídico, el juicio legal, donde proceden las autoridades ministeriales, judiciales, y pueden ser encarcelados por los delitos. Pero hay otros dos juicios, que es el juicio social, en donde la opinión pública lo señala. Y ese a veces es más duro, Vicente. Y está el juicio de la historia, que ese es el que con el tiempo se va a dar a conocer. Gracias. Gracias.